Claro, es una victoria muy importante para nosotras, hay que seguir ahí arriba. Vemos muy bien que los rivales también lo hacen muy bien, así que no tenemos que bajar los brazos y hay que seguir ganando. Hombre, sí, normal. Sí, es mi cuarta temporada aquí. Cada derbi se vive de otra manera, es muy especial y más cuando ganas. Sí, a ver, yo estoy feliz y contenta de poder jugar, de poder ayudar a mi equipo, de tener la confianza del entrenador y de todo mi equipo, así que nada, creo que esto es muy importante para mí, para mi cabeza. Así que nada, cada partido cuando se me necesita, pues estoy ahí y quiero seguir así. Sí, normal, vamos a ir a San Sebastián a por todas. Como he dicho antes, tenemos que estar ahí arriba, tenemos que enseñar a la gente quién es Levante y por qué objetivos va. Así que nada, a por los tres puntos y a ganar ahí. Gracias. 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 Gracias.